Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule ¡Muy buenos días! ¡Buenos 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 días! ¿Y para qué me enfoca? Yo no voy a hablar Empezamos en Noticiero No Deje de Hablar Como Maule ¡Buenos días! ¡Buenos días! Siempre con la información, con la noticia, hoy a cargo de la dadilla informativa, él es el responsable de que las personas tengan piojos, el único, el insípido, el guarda de la guada de mi formato Bueno, hoy sí, bienvenidos a... Tenías al revés, los sentidos, y huemadre, hoy emaneciste camarón o basura con el intestino pegado al cerebro ¡Ah! ¡Qué desgracia, mano! ¡Qué difícil! Hoy tenés las pestañas en el butote, huemadre, que no miras bien ¡Qué difícil ha de ser ser Adiel! ¡La sirenita! ¡Sí, hombre! Porque el papá no la dejaba tener marido Y de pronto se quedó sin voz porque agarró un bravo el mismo... No, sin voz, o sea, sin lo que te sale de la garganta, la voz ¡Flemas! ¡No seas imbácil, vos! ¿Qué es lo que te sale de la garganta? ¡Vos! A una prima le da... No, pero es que esa es otra historia de la mujer mía Ajá Entonces lo que te estoy diciendo es que la sirenita no tenía voz Ah, de hablar Claro, de hablar, por supuesto O sea, que Ariel, el productor de Activa TV, tiene nombre de sirenita Es correcto O de mujer, porque Ariel es nombre de mujer también Y nombre de detergente Ajá Es lo que no sabe la gente Y nombre de un corredor gay ¿Cuál? Ariel, el camarógrafo, no corren en el carro, pues Ariel... Ah, no, pero es que esa es otra historia, vos Sí, verdad Pero bueno, arrancamos con la información hoy transmitiendo... Oye, venía yo, y la historia real, venía atrás del carro Ariel y yo, bam Y el carro no va... Y ahí nomás venía despacito Es cierto No, pero es que... Caminando despacito Espérate Porque arriba en el de adoquín Porque recordemos que Jardines del Valle Todavía las calles en el de adoquín O sea, viven como en los 60 Claro Y Ariel venía despacito Y pero el motor... Y el carro... Eso anda Ey, me bien, puedes poner todos los memes que queramos, basura Vos sos bullicioso Continúa exclusivo Para activar traer las redes sociales ¡Ridícule, hueve madre! Bueno, así está la situación, ¿verdad? Anda un carro de hombre, ¿no? Que es el de tu mamá andad No, me voy... ¿Qué carro de mamá de Ariel? Peor es que como andaba la vez pasada En una mototaxi Esa era peor Y le puso aquel... Aquel mule, escape aquí Que rugía la voz Encendía ¡Bum! Esto es de lo que corren en Vía Nueva En Vía Nueva que modifican la mototaxi Le ponen tele La modifican, le hacen pique Le ponen asientos de carro Y un plasma de 72 pulgadas en frente Para que mire usted Bueno, pues nos vamos No miran, no miran Yo le voy a decir una cosa Si usted compra tele en su casa Todo depende de la distancia De la que usted va a ver el tele Claro, entre más grande Es porque más grande es su casa Correcto O sea, el tele de 32 pulgadas Pero la verdad que tiene un cuartito chiquitito Un cuarto normal Promedio, un promedio Si usted tiene un tele de 42 Porque tiene un cuarto o una sala Un poco cómoda Considerablemente Si usted tiene un tele de 55 pulgadas para arriba Usted tiene una sala o un cuarto grande Si Si usted tiene un tele de 70 pulgadas para arriba Es diputado Usted realmente tiene una sala Que es el tamaño de una casa promedio Es correcto Si usted tiene un tele de 80 para arriba Deja andar con pocas robadas baratas Hombre Si, hombre ¿Por qué no cualquiera que compra un tele de 80 pulgadas? Si, hombre Un tele de 80 pulgadas anda más o menos por Por sus 25 mil pesos Uy, vos estás loco ¿De cuántas pulgadas? De 80 Estás loco ¿Cuánto anda? Te vale como unos 60, 50 Es que es varea Según el año 60, 50 le ponen Si, entre 60 o 50 mil lempiras Ah, ya Si, porque es que es muy caro Y depende del año Porque hay gente que En Facebook Te pone eso Ajá Vendo televisor plasma LCD 4K HD curvo Ajá Te dicen así Se inventa en la casaca Y de pronto te dice ¿Cuánto le dice el brother? El comprador de verdad No me barato 12 mil lempiras ¿Cuántas pulgadas es? 75, 80 pulgadas Porque el brother no sabe ¿Cuánto le pasa? 75, 80 Pero lo que no sabe Es que el televisor ya es viejo Ya es 2010, 2012 Los televisores Porque usted no sabía Es como los celulares O con los carros Ajá Que van modernizando Usted no cree que un tel lo compró Y ahí los creadores de televisores No hicieron más Ajá Es como los de iPhone Los de los Galaxy ¿Qué año es? Se puede preguntar uno Sí, se le puede preguntar O averigüe según la serie El modelo Ajá, el serio modelo Porque usted puede ver aquí En Mule Tele Y te dicen Trae Netflix Trae el YouTube Y usted revisa Año 2012 Usted le mete al Netflix O YouTube Y se le traba Bueno, es como que usted Ven y le diga Bueno, les vendo un carro O un Corral Le dice Vaya, ya habló mi perro ¿Y cuánto le da? 50 mil Ustedes ¡Uy, hombre! Regalado Uy Usted viene y lo compra Y hasta después va a averiguar Que el Corral era el año 91 Ay, che ¿Y quién rayos hace eso? Así, vos Por eso te digo Lo mismo, papá Con los televisores Claro Que hay que averiguarle primero Además, los televisores De miren de esquina a esquina Las pulgadas No se miden de lado a lado No, ni de arriba a abajo Y no de esquina a esquina ¿Usted qué sabe vivir Pa' qué tiene tele, usted? Ni sabe Solo pa' ver porno Y solo chateando La gente me encanta Prende el tele Y se va al teléfono a chatear Hijo de madre Me ha dado el pelo una patada Es pa' que me haga compañía Ajaj, ojivo Pura viejita Y hay gente que suele utilizar El tele para dormir Ay, que no puedo dormir a oscuras Compro una lámpara No puedo dormir sin bulla Oye, ¿esté bien? El tele recuerda Que tiene un tiempo de vida útil Entre más tiempo Lo tenga encendido Usted sin hacer nada Le sigue consumiendo Sus horas de vida Por eso no compre televisores Que estaban en los mostradores Porque esos están Dele, que dele, que dele Que dele todo el día Y después Ay, se me arruinó Me estafaron, dice Usted madero Más no sabe Que a usted le clavaron un tele Que le dijo el brother Ey, tenemos dos opciones Exhibición Tenemos dos opciones Tenemos este tele En 10.000 lempiras Y tenemos exactamente Este otro En 3.500 Cualquier Ah, el de 3.500 Solo que estaba en exhibiciones No tiene caja Y no tiene control No tiene nada Además Záfelo Trae un técnico Que se lo záfele Es que lo pegamos Y barrimos los tornillos Sí Ah, hombre No se ha arruinado Y no se ha arruinado Usted, técnico Lo que sea Creador de cosas digitales Que le pone esos tornillos Que en uno no tiene Desarmador de ellos Sí, hombre O desarmadores O tornillos Allen o hexagonales Sí, hombre Si a pura cacha Hay un desarmador plano Que realmente es un cuchillo En la casa Imagínese Y usted le pone Ese tornillo tan difícil Los tornillos torch Y le pone Y yo no voy a llevar Un desarmador torch En mi vida Ni sé que es torch Y lo estoy mencionando Imagínese Y uno que andante Como dice en mi pueblo A puras cachas Sí, hombre No, hombre Mirá, vamos a hacer un arte Había uno y me te robaba Las cachas Y no había como De armar los teles Ahí, hombre Y uno que le da vuelta Y que le... No, hombre Sí, hombre Mira, si va a poner De los soportes De televisor Déjelo flojito, hombre A facilitar a la chamba No le ponga candado Ni que fuera ciber Sí, hombre Hay gente que le esclava Aquelas mulas De estructuras metálicas No, hombre No se ha arruinado Uno no las puede azafar Así fácil Mira que cuesta robar Después Bueno, nos vamos Vamos a hacer un stock La información Recuerde, usted está viendo El último capítulo Del Chavo el 8 Arbomber Se le va a explicar Por qué en este 2020 El impuesto No va a ser del 15 Sino que va a ser del 42 Ya le explico por qué Y no se había dado cuenta ¿De qué, vos? El impuesto El 42% Ya regresamos Al rato, hermano Estás viendo No deje de hablar como Maule Deje de hablar como Maule Como Maule Que no deje hablar como imbécil Café el porro, pues Café el porro, Eduardo El café que entufa más Y que también le pone ambiente En la mañana Le da la hora Las 7 con 24 7 con... 7, vos Si crecí El 31, vos Ya no vas a seguir comiendo, yo, vos Creciste, pero para los lados Mirame que grande estoy En comparación tuya En el espado A vos te estás chupando Cel ¿Quién? Él Cel El de Dragon Ball Ah, sí, vos Vieras, qué pasada, vos No, es que yo me metí Ahorita con una maestra, vos Tenía el vaso blanco Tenía el vaso blanco Vieras, qué chavalitas Me la conocí a los 72 Ya tiene como 35 No jodas Ahorita Ariel tiene las cámaras en doble Así las tenía, mire, doble Doble cámara ¿Cómo doble? Está bueno Free Fire, va perro No, está jugando del otro Que te digo yo Mirálo, cuando Ariel tiene la cámara O sea, nos pone las dos en la misma toma Sí O está chateando Ajá O está jugando Free Fire ¿Cómo se llama el que juega él? No, ni por speed para tabular Ni por speed, es cierto Porque él solo es juego Sí Solo juego es correr como Mafufo Es no voy en esos carros basura Está bien disfrutar Tomos Ahora son indispensables Con júbilo y hermandad Reciben el 2020 al ritmo de las 12 campanadas Esto fue en Comayagua Sabíamos que mucha gente fue para Comayagua Porque dicen que ahí sí se celebra bien el año nuevo Yo tengo un alegro que fue para la Guillén a vivir Es el Nueva York de Honduras Porque en Nueva York El Time War Ajá, se ponen todos Y empiezan a hacer el conteo así 1, 3, 4, 69, 7 Y empiezan el conteo así Y gritan Bueno, el Comayagua es el nuevo Nueva York Vieras que tuani se ve ahí Pusieron a grupos a bailar A gente cantando Fuegos artificiales Como en todos lados Exactamente Yo me acuerdo antes cuando decían Ey, va a haber Por ejemplo, en banco tal Va a haber jugos pirotécnicos tal fecha Ajá Y toda la gente iba en el carro Y se me hacía Porque ver un show de jugos pirotécnicos Antes era Sí, sí Era imposible De ahí que el hotel tal Va a ser el lanzamiento de jugos pirotécnicos Y va a ser un montón de gente en carro Nos miramos con montonitos Puros pueblerinos Claro Y usted compa Miró el 31 y 24 Qué mulas de show de luz Dejuela la gente Hacen paja Sí, hombre O sea, ya miras Juegos pirotécnicos por todos lados Es que ahora la facilidad De compra es mayor Por ejemplo, yo no sé cómo Pero usted miraba para arriba Para la montaña Te cae la saliva Usted miraba para la montaña Iba a ver en la montaña Qué montón de juegos pirotécnicos Que se tiraron ¿Vos no los viste? No, no, no Porque vos vivís allá en Europa Uf, lejísimos De acá no vas a llegar Vos vivís allá por la frontera de Guatemala Llegando ahí, llegando un poquito Entonces, se vio ayer Bueno, el 31 y el 24 En San Pedro Azul La gran cantidad de juegos pirotécnicos Oh my gosh Sí, hombre Y entonces dice uno Vaya, como hemos desarrollado Ahora ya somos ciudad Bueno, si usted quiere disfrutar bien De estos juegos pirotécnicos Puede irse para el puente de la Toñota A todo eso le quiere decir Que yo ya no estoy hablando Ya me pueden dar de enfocar, Daniel Puede irse para el puente ahí, ¿verdad? De la corporación donde venden carros Y ahí se mira toda la ciudad preciosa O sea, usted deje a su familia a un lado A las once y pico Y váyase Usted pues solito ponga en el puente ¡Sálgalo! Pájela 33 como alma Que le ha ido el día Porque ahí te tiran morteros a la calle Es correcto Y sí Cuando sea 24 y 31 A esa hora de la noche No se mueva No se mueva Y si se mueve Suba los vidrios No va abriendo la jeta Para que le miren los estrenos Así con los vidrios abajo Porque le van a tirar Un mortero adentro Un cachiflín Te lo digo por experiencia propia Cuando yo miraba Que pasaba un carro Con los vidrios abajo Y le tirábamos un mortero Así con los guirros O cuentes o cualquier cosa Yo hasta las metralletas Le tiraba así en el carro El desgraciado Pero así de cuentes Manos Con tiros y todo adentro Correcto Porque es que Entonces nada más Le demos Pero ahorita ya no importa Porque celebración ya lo tenemos Hasta que la Olimpia Quede campeón en junio Por cierto Quiero aprovechar este espacio Para enviarle un saludo A toda la gente Que le doy un montón de cuentes Un saludo fuerte Un saludo Y un abrazo Pero apretado en el cuello A todo hombre o mujer Que cuando escuchó Que estaba cerca A la hora De las 12 de la medianoche Para darle la bienvenida Al 2020 Se sacó la pistola Y empezó a hacer tiros al aire Le quiero mandar un saludo A usted Y quiero decirle Que esto es un gran imbécil Fíjese Porque no lo sabía O sea Con todo respeto Y la arrogancia Que me caracteriza Porque ahora Salen las noticias De varias personas Que lamentablemente Salieron Afectadas Afectadas Por balas perdidas Porque por si usted No lo sabía Cada vez que usted Hace un tiro al aire Cuando llega A su máximo esplendor La pistola El plomo Baja Y baja con gran velocidad Porque recuerde Que es un artefacto Pesado El cual podría llegar A impactarle en la vida A alguien Entonces Para próximas celebraciones Si usted cree Que se pone loco Por el alcohol Deje su arma guardada En la casa No beba Bueno Es que decirle Que no beba Es como Que decirle A un drogadicto Que no se meta Estupefacientes O dile a un gordo Que no coma O decirle A un aprepago Que no lo haga Correcto O decir Bueno Si ponemos ejemplos Nos metemos a clavos Pero guárdela Por favor No seas así Porque miren Las noticias Por culpa de algunos Algún desgraciado Que le cuesta Hacerlo en las piernas Hágaselo en las piernas Hermano Ahí no lastima nadie O hacerlo cabalito Pero bien para arriba Así cabalito 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 Para arriba Que cuando llegue Le bala Le caiga en la cabeza A usted mismo Es imposible Pero si se diera Que bendición Que bendición para nosotros Para el resto de la humanidad Bueno Solo para que lo sepa Vamos 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 a hacer un pequeño Arto Noticias de la información Arbomber Le vamos a explicar Cuantos quemados Quedaron En el fin de año Quémelo Quémelo Por traidor Quémelo Quémelo Por traidor Te están llamando Ahí No estoy viendo videos En Facebook ¿Qué estás viendo? La guía El varón No, pues vas viendo En tu tiempo libre Estás igual que Aria El voz No, Aria Va jugando Ni for speed Ni for speed Ya regresamos Estás viendo No deje de hablar Como Maule Estás viendo No deje de hablar Como Maule 7 con 34 Arbomber Bueno Avanzamos con la información Adordito Yo le voy a decir Yo le voy a decir dos cosas Ay Dios mío Fíjate que o estoy embarazado O me hicieron daños tamales con leche En la mañana No me duro Hazme una gana Es como escutear yo No me duro Eduardo vos Ey Le mando un saludo Embarazado no creo que estoy Porque me puse la tele de cobre A los hombres A los padres de familia Por favor Si le va a poner Un nombre A un hijo Procure que Usted pueda pensar En el futuro del caballero No vaya a ser Que en el futuro Lo rebanen Así como este hombre Que me escribió el whatsapp Ajá ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Osmin ¿Dónde ha visto vos Un hombre serio? Ey Don Osmin No hombre Se me vienen a la mente Muchas cosas Solo el viejito Que sale en la avena Me acuerdo de él Cabal Porque el viejito Que sale en la avena Se llama Osmil Osmil Don Osmil Porque lo que usted Está comiendo es avena Pero usted le dice Osmil Entonces va Aló Osmil se dice el finbo Wesley ¿Qué pasó? Oíme Wesley Peppa Pig dice que dejó el 31 Lo pelaron a Peppa Pig Se le hicieron tamales de basura Gracias a Dios Está bueno Mami que chistoso Con razón te llamas Osmin Buenos días Complazcanme con una canción ¿Qué le decimos a la gente Que nos pide canción? Gracias Una más Salud Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Feliz año nuevo ahí Porque Quería una rola ¿Me la pueden complacer por favor? No Gracias de verdad Una más Bueno Radioactivo Buenos días Radioactivo Saludos días Radioactivo Saludes para todos ahí Saludes para Walter En especial para Walter Que tuvo el problema ahí Con el muchacho de la prensa Ahí Que le parqueó el carro Que no sea mentiroso Hombre Que no sea mentiroso Yo lo estaba viendo ahí Al muchacho ahí El hombre llegó tarde Porque él se levantó tarde Que no ponga de excusa Al de la prensa Bueno Saludos al Walter Walter Melon Bueno A todo esto Lo que le quería decir ¿Qué pasó? Este programa tiene 43 años ya Ya 43 ¿La gente no entendió Que aquí no se piden canciones? Es que gente nueva Que viene escuchando Dardeto Gente que no sabe ¿Vos crees que los Vesestorios de hace 40 años Siguen escuchando el programa? Gente está pidiendo canciones Este programa Para dar noticias Y para poner denuncias ¿Tiene un problema En su barrio? Ponga una denuncia Buenos días Gente de Chusma Gracias Buenos días Y los huevos artificiales Que se vieron ahí En el merendón El dinosaurio Que estaba celebrando Es cierto Es cierto ¿O será que le cayó Un meteorito ahí Y eso es lo que Las luces que se vieron En el merendón Lo más seguro O es que estaban peleando Terrenos Estaban agarrando a disparos No, no, no Los dinosaurios No pelean ahí terrenos ¿No andan armados? No Y solo es un dinosaurio ¿El qué? ¿Con quién va a pelear el solito? No, hay dos Te sale uno más Porque los dinosaurios Nacen de la tierra No lo he visto yo Ah, porque no querés Igual hay nutrias En el Ticamaya Sabemos que hay nutrias Manatí Son igual También hay nutrias No hay nutrias Lo que hay son pelícanos No, sin paja Yo he visto pelícanos En la laguna de Ticamaya Pues eso allá Abundan en todos lados También Y son unos pelícanos Que no tienen una cosa Aquí abajo Son negros Negros No, son pelícanos Son cutes ¿Cutes, don? Son cutes Cuando hay un animal Muerto ahí Yo aseguraba Que era un pelícano Y hasta pan Le lleven para darle De comer a ti No, mejor no come pan Tírele un muerto Y lo come Un animal muerto Por supuesto Con razón Sí, son Se le llaman Carroñosos Carroñeros Carroñeros Comen Cuando usted mira Que anda un montón De cutes dando vueltas En el cielo Es porque hay un animal O persona ahí va Que no está con vida Qué miedo me va a decir Este tipo de cosas No debería Pero como nos encanta Salirnos de las normas Hablando de normas Hablando de normas No volvió normita La loca No volvió jamás Desde que le cayó Un bloque en la cabeza No volvió En la mano Le cayó en el bloque No, es que se pudo hacer Malabares Ahí en el semáforo Vos la ponía Y no le pegaba un tiro Vos la quemaba Con plagato Que la dejaban loquita Cómo no A mí me caía mal Ver personas que solo La hacían con naranjas Que con pelotas Que con machetes Pero machetes y filo Sí, dejaré el revalo Que con machetes Que no tienen filo Son iguales por el otro lado Entonces yo le dije a Norman No, Norman Hagamos algo distinto Me dijo ella Ella no habla Ella no habla Entonces vas a darle aquí Y me dice Que eso quiere decir Dame cinco bloques Ajá Empezó Tiró el primer bloque Y le cayó en la cabeza Pero el joven le rozó Pues está internado Por eso yo decía Que era mejor mi idea ¿Cuál? Con esas chapeadoras eléctricas Las chapeadoras de gasolina Le ponen una cabulla abajo Y le tiran piedras A los dos A la gente que va manejando En el carro Es correcto Deja de decir Yo con tres Deja de ir a morrado del show Nah, me estás loco Todas saqueadas No hubiera quedado Norma O sea, luego Yo le dije un día Norma Hagamos algo Y le dijo ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó, Wesley? Qué interesante Me tienes que decir Me dijo Ajá Entonces yo le dije Mira, consegamos unos cinco niños Le dijo Porque los niños Llaman la atención ¿Sí o no? Entonces agarra unos cinco niños Es cierto, men Hasta que cumpla unos 18 años Ya no te sirven Ya no son niños Sí, ya somos hombres Este es el proceso Porque si o no La gente le da lástima Cuando mira a alguien con un niño Bueno, es más que con cinco niños En el aire Es de un malabares Olvidate, vos Yo no sé si lo que estamos teniendo Es correcto Saludos Desde Santa Rosa de Copán Nos dice Dennis Villatoro Si en Santa Rosa de Copán No hay tiros ¿Quién te ha dicho que no? Mamá, hermano Uy, vos Usted no ha ido, compa Uy, ahí abundan ¿Ya ha ido? Entonces, si sabes Porque yo no he ido No, bueno A lo que ocurre Bueno, ponemos mensajes Por basura No, otra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Quiero ver y escuchar, mejor dicho A los motauenses Bueno, si va a estar hablando La Liga Nacional Dígame para cortársela Dígame, por favor Bueno, Eduardo Vamos ahora Aproveche Va a mandar todas las notas De vos que pueda Durante esta semana ¿Sabías vos que en China En alguna En China no comen arroz chino No comen arroz chino No Es cierto Para los chinos El arroz chino es como que Es más Usted ve en un restaurante chino Y no Y los dueños no comen Es arroz chino que uno come Ellos comen pulpo No, y comen arroz blanco No, no, comen perro No, estúpido Pelos, dije yo Pelos Se comen los pelos Tampoco comen pelos Lo que yo he dicho Que comen es arroz blanco Y comen tallarines blancos Y comen las verduras blancas Todos lo comen blanco ellos Y el arroz chino lo comen en negro ¿Por qué cree que los chinitos No son gorditos? Porque no comen arroz chino Que usted se mete Dice la gente Ha Vos comer arroz chino Para el blanco Como ellos Dice ¿Compre qué? A bandejota de 120 ¿Cómo saber cuando el profesor de Saúl le dice Compramos un arroz chino para que rinda? Es cierto Eso es Hagamos el ajustón para el arroz chino Es porque sabe que Andan 20 pesos 25 Uno anda solo 12 lempiras Y yo le voy a decir Si un día hacemos un ajustón Usted y yo Nos tomamos en la calle Eh Hagamos un ajustón Me dice usted así de la nada Pongamos parejo Vaya Vaya por favor Número uno Otra recomendación Porque hay gente que dice Mire yo ¿Cuánto ponemos? Yo pongo 50 Dice ¿Y vos cuánto pones? Yo pongo 45 Dale ¿Y vos cuánto pones? Yo pongo 50 también Aquí Y vos No yo voy a poner 10 Dice Y el hijo de madre Quiere comer igual que los demás Dice No Y es el primero en decir Ay Dobleteamos Ajá Es el primero Es el primero que pongo pa'l fresco Y no andan nada en la bolsa El hijo de madre Número uno Número dos Si usted invitar a alguien a comer En su cumpleaños Páguenle la comida No que el cumpleañero Se pague el solito todo Es cierto Ahorita que me acuerdo Hay un brother Que le fuimos a celebrar el cumpleaños Saludos para el pupuso Y no ves que le tocó Comprar tu plato No me acordaba de ese brother A mi me invitaron Páguenle hombre Más bien el vecino Páguenle a los demás No es mentira No es mentira Ey pero al pupuso Le regalaron un plato gratis Imagínate Ahí está pagado Ahí está pagado Ya me acordé Es que yo fui A mi me invitaron Solo que yo estaba sentado En otra mesa Está bien va Está bueno Bueno pues Ay vos me duele la garganta Tenemos que hacer un stock El informacion Arbonber Le voy a contar ¿A cuántos dólares Subió el salario mínimo? A ninguno En Estados Unidos Ah ya Ya le voy a contar por qué Ah tu madre Ya volvemos Estás viendo No deje de hablar como Maule Estás viendo No deje de hablar como Maule Saludos a Pilo TGA Café El Porro Café El Porro El café que entofa más Y que también le sirve como Sexticida Como papel para anotar Sus metas de año nuevo Le dan la hora 749 749 749 749 Ah mandamos con la información Ya la gente tiene lista Sus metas para este año 2020 Claro Que recuerde Nosotros le recomendamos Escriba año 2020 No escriba No escriba 20 Porque le van a ir Lo van a ensartar En alguna mala pasada Solamente sucede eso En este año Si Y recuerde Nos ponga ahí Ahí 365 días 366 Este es año bisiesto Correcto Este año bisnieto Así le decía un tío mío Este año bisnieto Me decía Porque febrero Otra vez 29 días Es por esto que yo Tino cuando van a hablar al aire Me cae mal Que me pasan viendo Como niño recién nacido Decirles que se esperen Porque todavía Solo viéndome Toda la mañana Y una guirra aquí Que pasa con la cara Toda empurrada Eso si es cierto Yo trato de hacer humor Y no puedo Pero me quedan viendo Con cara y muerto Así como que Quiero estar vivo primero Imagínate que le cae Una bala perdida Y nosotros No nos damos cuenta No pero es que Los galletinos Todavía no pueden salir al aire Porque Idiotinos Idiotinos No pueden salir al aire Porque no tienen permiso Desde arriba Desde el más arriba Ah ya Entonces dijeron Todavía no Está bien Se la cerrajo Y la puso en la mesa Así Como el otro lunes Que feo Nos intimidan Que más Entonces tenemos En las informaciones Mire mi hermano Veo El salario mínimo Esto le puede beneficiar Ojo Le puede beneficiar Algunos hondureños En Estados Unidos Porque subió El salario mínimo En 21 estados De Estados Unidos En muchos de estos En muchos de estos No le pagan Lo correcto Acá Y le aparecen ilegales Eso es lo que ocurre Bueno En los legales No le pagan Le pagan lo que quieren El empleador Le paga Lo que le pescosea Al DQ Porque esta persona No tiene derechos O sea Diciéndolo tal Es ilegal Es ilegal No forma parte ahí Está ahí Como dice alguna gente Está desampado Por ejemplo ¿A dónde va a ir a reclamar El ministerio de trabajo? No sé si esto Primero imagínese Que está en Estados Unidos Y viene el ministerio de trabajo Si no hacemos nada En Honduras En los estados Le van a decir En promedio Me escupí la boca ¿Cuánto se trabaja A nivel general? En Honduras Son 8 horas En Estados Unidos 8 horas también Creo que 8 horas también Pero también hay empleo por hora Es correcto Porque con chamba Vivir mejor No, espérate En Estados Unidos El salario mínimo Se calcula por hora No por un salario general Como aquí en Honduras Que son 9 mil Y la calavera No, en Estados Unidos Es por hora El salario mínimo Por hora Por ejemplo En unos lugares Ya están pagando La cifra ansiada De 15 dólares la hora Uno de los lugares Que destaca es Nueva York Pero dice la gente Y aquí muchos ilegales Me van a dar la razón Que dicen Ah, es que en Nueva York Pagan más Porque la renta Es más cara La vida es más cara El transporte es más caro Todo es más caro en Nueva York Sácame la La numeración ahí Con la calculadora 15 dólares por 24.83 Que está el dólar Aproximadamente hoy 15 372.45 Ah, bueno Ahora eso Calcular es suponer Que trabaja 8 horas Pongámosle que trabaja 8 horas Que tiene 2 trabajos Y trabaja 4 y 4 2.979 Por día Por día Ojo, por día Ahora Sácame eso Por 7 ¿Por 7 qué? Por 7 Solo por 7 20.857 Eso gana la semana Ahora sácamelo por 4 ¿Por 4 por qué? Por 4 semanas Que trae el mes 83.428 Ahora Eso Dividimelo entre 4 20.857 El mismo resultado Que nos dio hace poquito Bueno Ajá Y esto Lo divido entre 7 Entre 7 2.979.6 Esto lo divido entre 8 Entre 8 Que son las 8 horas diarias 372 Ajá Ahora eso Entre 24.83 Que está el dólar calculado A ver 15 Jajajaja Ve La matemática Es una exacta Compa Jajajaja Ahora Eso es 15 Si lo multiplico Por 24.83 Vaya Nos da lo que gana el día Con 372 Ahora Multiplicó por Por 8 Por 8 horas al día Que traba Son 2.979 Por Por 7 Por 7 días a la semana Ajá Son 20.857 Ahora Por Por 4 semanas al mes 8.000 8.000 83.428 Que hijo de madre Ahora esto lo divido Cállate el pico Cállate el pico Ajá Un montón de pistos Y aún así le lloran No Que aquí la renta 83.000 empiras al mes Gana un man allá Es que Es que te estoy diciendo Pues depende Si le da los 15 dólares Y hay gente Ojo Que cuando los hondureños Se van a los estados Van a dos cosas Uno A meterle el lomo Duro Y trabajar hasta 12, 24 Horas al día Al día Y O a ponerse bolo Y macaner mujeres Para que los manten deportados Es que El hondureño A siempre O trabaja O se pone bolo No sabe hacer Tiene dos situaciones En su vida Puro verano e invierno No cuando en otra estación Pero yo admiro El hondureño Que se va para allá Se esfuerza Le paga a su hermano O a su primo O a sus familiares Que le pagaron el coyote Ajá O sea Trabaja los primeros meses Por eso Pero te estoy diciendo Que admiro a los que lo hacen Al que hace eso Al que le paga al coyote En lo que le hizo el favor Y que después No me lo digas Que el coyote le hizo el favor Si hay gente que le tiene miedo Que el coyote le haga el favor En el camino No No Te estoy hablando Otro tipo de favor Ah O sea El que lo llevó Y posterior empieza a hacer Las diferentes cosas Que debería hacer en su país Porque recuerde Que usted está en un país ajeno Al que no pertenece Y que es muy probable Que en cualquier momento Cualquier semáforo rojo Que se pase O cualquier Colilla de cigarro Que tiene en el piso Lo pueden deportar Entonces mire Enfóquese De hacer algo en su país Te deporto por una colilla de cigarro No sé Pero es que vos sabes Que en Estados Unidos Todas las familias Te deporto por una colilla de cigarro Es que mira En Estados Unidos Es más riguroso que acá Fume los filtros mejor Y ya no evite problemas Me dicen a mi Que no puedes fumar Y tirar el cigarro Porque te paran las policías Ajá Te paran las policías Y que tal Y el bro se soba Y te quiere meter ahí En la La portia Motherfucking patrol Ajá Ajá Y te des Te ensartan perro Ahora El salario mínimo Ya creció en Honduras También va Si pero ahora Fueron como Entre 200 y 500 pesos Creo Al mes Y depende del rubro Y la cantidad de empleados A mi no me importa eso Bueno También estamos pidiendo Que llegue a 15 dólares La hora En Honduras En Honduras A puras cachas Lo que gana Estados Unidos Una hora Aquí en 8 horas Se hace No Si 9500 Ponle un promedio De salario mínimo Ponle un promedio Dios mío Que me cuesta La calculadora 9500 Entre 30 9500 Entre 30 Para ver el salario diario A 316 lempiras No Y Estados Unidos 15 dólares La hora Son 300 Y Y la motherfucking day 372 Aún ganan más En la UD En un día En una hora Que usted En una semana Ahora ya entiende Porque hay tanta gente Que va al país Y todavía se lo pregunta Bueno O sea En Estados Unidos Usted en una hora Gana 372 dólares Ojo En alguna ciudad En Honduras Usted gana 315 al día Imagínese Y depende De lo que trabaje Porque usted Trabaja Dependiente Hermano De tienda En temporada Navidad Entra a las 8 De la mañana A las 10 Y le pagan Lo mismo Y depende Y trabaja En maquila Se va a 14 Hora al día Por eso A lo mejor Se va a los estados Para comprar su carro Imagínese O sea Difícil Ajá Ahora Si usted va a los estados Solo para comprarse un carro Usted si es madero Porque usted tiene que ir A quedarse A prosperar A crecer No te puedes quedar No yo tengo que Se queda vivir allá Se queda hacer más Pero es que se quedaría De mojado Porque hay gente No Usted puede ir y venir Pues si Pero es que la gente Va por temporadas cortas A trabajar Y se regresa Y así está Dele Quedile 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 Pero no puede quedarse Por Creo que te dan Como 6 meses Vareas Que vareas Depende de tu estado Migratorio Que tipo de visa La que tenés Ay que me decís a mi hijo Vos nunca ha ido Si yo te lo han negado Yo doy asesoría No jodas ahí en el centro Ya me voy Yo me voy Vamos a hacer un harto Noticias de la información Arbonber Bueno Se está despidiendo El noticiero No deja la cámara Ahí lo chiste Arbonber Arbonber Nos vamos invictos Como Mayweather Ay papá O tal vez no Ya volvemos Ah no Y nos vamos va Si Vamos Estás viendo No deje de hablar Como Maule No deje de hablar